¿Podrías venirte conmigo? He leído en Internet que buscan arquitectos en Frankfurt. No hablo el idioma y no conozco a nadie allí. Aquí está. Estoy embarazada. Esto está mal. Arréglalo. Es importante, lo siento. Tienes que cogerlo. Sí. ¡Mamá! Esta es Lota. ¿Alguna vez has trabajado con niños? ¡Esto está hecho un desastre! Es como vivir en una pocilca. ¿Qué es más importante, unos platos o Lota? ¡Lota! Tengo que encontrarla. ¿A dónde vas? Me voy a Atenas. ¿Qué había hecho a mi hija? ¡Estás loca! ¡Lota! ¡Lota! Gracias por ver el video.